Bueno, aquí estamos con Mariela. Hola, ¿cómo estás? Bien. Norma, buen día. Buen día. Buen día a todas también que están mirando. Todo muy bien acá. Lindas cosas. Me gusta porque vas a enseñar la cestería para principiantes, digamos. Exacto. Si uno quiere empezar con esta técnica, es como que esto es el principio para aprender bien a hacer el entrelazado básico. El entrelazado básico. Que después se usa en todos los demás trabajos. En este caso es un individual con dos posavasos. Claro, un poco con el sobrante de las varillas. También vamos a hacer posavasos o alguna otra posapava, algo que uno pueda usar como una base para decorar, ¿no? Para decorar. Bárbaro. Bueno. Escuchamos. Bueno, gracias. Bueno, entonces acá estamos. Hoy vamos a hacer esto que, como les dije, es básico, ¿sí? Para aprender el entrelazado de lo que es la cestería. Primero voy a utilizar unas varillas de papel. Que en este caso usé papeles de revista porque me gusta que ya tienen brillo y tienen mucho color. Lo que voy a hacer es cortar los papeles de revista, ¿sí? El ancho de la revista es esto. Y voy a cortar unas tiras. Y lo que voy a empezar a hacer es un doblez. Así. Más o menos tiene un centímetro y medio. Lo puedo hacer más chiquito o lo puedo hacer más ancho. Eso todo depende del tamaño que nosotros queremos lograr el trabajo. Lo que hacemos simplemente es ir plegando, tratando de ver que, digamos, que quede la misma medida de ambos lados. Así plegamos. Muy sencillo, muy fácil. Un trabajo ideal para hacer con chicos, ¿eh? Porque realmente es fácil de hacer. Vamos a hacer así y vamos a poner en el borde un poco de pegamento. Y lo que hacemos es unir este sobrante y pegamos para que nos queden las varillas. Así entonces, de esta manera, vamos a ir preparando la cantidad que necesitamos para hacer este mantel, este individual. Así tenemos las varillas. Vamos a preparar unas más o menos 30 varillitas. Esto lo corro por acá. Que yo ya acá tengo hechas unas cuantas. ¿Qué voy a hacer? Esta varilla va a ser el largo del individual. Y después corté otras que va a ser la parte del ancho. Si tienen en casa alguno, pueden tomar el molde, pueden tomar la medida y hacerlo. ¿Qué voy a hacer en principio? Voy a tomar un broche, un clip, de estos que se usan de escritorio, para poder empezar a hacer este entrelazado básico. También lo podemos pegar. Pero para comenzar, lo que voy a hacer es sostener bien para que no se mueva. ¿Ven? Hago una especie de ángulo. Uno en forma horizontal y uno en forma vertical. Esperen que se me engancha acá. Ahí está. Ahí sí no se mueva. Bien. Una vez que puse así, voy a tomar otra varilla. Esta, la más corta. Y si esta la puse por debajo de esta que va cruzada, esta la voy a dejar así por encima. Voy a tomar otra, ¿sí? Para poner así en horizontal. Y si acá pasó por arriba, acá va a pasar por abajo y va a pasar por arriba de la segunda. ¿Ven? Una sí y una no. Tomo otra más corta y hago exactamente al revés que hice la que continúa. Si esta va por abajo, acá pasa por arriba y acá por debajo de esta, ¿sí? Hasta que no pongamos más o menos tres y tres, no se va a trabar el trabajo. Después tomo otra así y voy haciendo. ¿Ven? Acá pasó por arriba, acá vamos a pasarla por debajo y ahí ya me quedo. Así entonces voy armando, voy juntando, voy haciendo que esto me quede bien pegadito. Tomo la otra y ¿qué hago? ¿Ven? Acá entonces voy a levantar la del medio y paso así y ya me quedo. Tomo otra más, ¿sí? Acá tenemos que hacer esta y esta. Van viendo que ustedes con el trabajo ya les va a salir que van a ir tomando una sí y una no y les va a salir perfectamente todo el entrelazado. ¿Ven qué simple? Esto lo hacemos con las tiras, con varillas, con lo que sea, pero es la misma técnica. Es solamente ir pasando una por arriba, una por abajo, una por arriba, una por abajo. Y así se va haciendo este cruce que realmente es el básico de todo punto de cestería. Acá también, ¿ven? Voy a tomar una así, otra así y ahí coloco. ¿Quiero tomar una de las cortitas? ¿Qué voy a hacer? Miren, voy a colocar esta va por abajo, esta pasa por debajo y esta pasa por debajo y así, miren qué rápido me queda armado el cruce. De esta manera vamos a ir haciendo todas las tiras hasta lograr todo el ancho y el largo que nosotros queremos de este individual o el trabajo que estamos realizando. Una vez que termine, lo que voy a hacer es tomar un poco de pegamento y voy a ir acomodando bien todos los bordes, ¿ven? Ahí, voy a hacer así. Este pegamento me da el tiempo para que yo pueda acomodar. No pega instantáneo, así que puedo acomodar y puedo ir cerrando bien, bien todos esos huecos que me quedan. Ahí, entonces voy a ir juntando para que no quede ninguna luz entre medio. Así entonces acomodo, acomodo todo. Y una vez que completé todo el ancho y todo el largo de esto, esto lo voy a correr, que les voy a mostrar cómo me quedaría, ¿ven? Todo terminado, todo bien colorido, ¿sí? Con mucho color, que es lo lindo de este trabajo. Lo que voy a hacer es emparejar bien todos los bordes, corto, pego todo. Y por último, ¿qué hice? Miren, tomé esta cinta, que es una cinta bies. En este caso usé tela, pero pueden hacerlo también con la misma revista. Lo que hago es colocarlo, le coloco pegamento. Vamos a usar un pegamento de contacto, acá un cemento de contacto. Pego así y ya está. Tenemos listo el individual. También como detalle, Norma, podemos agregarle, yo le agregué otra cinta, igual a esa, en otro color, para darle otro tono más decorativo, ¿no? Más decorativo, sí. Más colorido, como me gusta a mí. Y como les dije, con lo que sobró de las varillas, hacemos unos posavasos. Y ya está, tenemos un trabajo realmente muy práctico. Y después, para poder usarlo y lavarlo, le tienes que pasar algo. Sí, exacto, me olvidaba decir eso. Cuando terminan de hacerlo, tienen que pasarle un sellador, para que esto protege la revista, para que quede mucho más firme y podemos limpiarlo sin ningún problema. Sin ningún problema. Bárbaro. Y ya está. Esto es lo básico. Gracias, hasta la próxima. No, gracias a vos y gracias a todas. Y ahora nos vamos a un corte y seguimos con decoración con globos. Muy bien. Gracias.